Hola hola True Seekers True Seekers Si están en los climas trópicos Mira, disfrútalo con todo Ok Porque O sea, todavía hay sol Todavía está Gradiando esa energía Ok Gradiando esa vitamina D Ok Muy buena para la piel Muy buena para la Para empezar del día Ok Muy buena para hacer muchas actividades Ok Y Aquellos que No están en los climas trópicos Ok Están como Como yo por ejemplo O sea, ahorita Está nevando Ok Déjame mostrarles Un videíto rápido Rápido El cual me llevó a hacer Cierta actividad de limpieza Ok Pero bueno Así les de Bueno El día de hoy está El día de hoy está Nevando 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 El cual Lo que es perfecto para hacer esta limpieza anual Bueno Bueno También O sea Aquí está El video Ok El cual Hice esta actividad En dos ocasiones diferentes Ok Hablando de limpieza Hablando de limpieza Y eso Este Bueno Yo lo llamo reto No Porque O sea Esto no todo el mundo lo hace O sea Es un reto bastante grande Por ese sencillo hecho De que Es frío El frío Es incómodo Ok Mucha gente No tiene esta Esta técnica Ok El cual Te permite Adaptarte A cualquier ambiente O mejor dicho Adaptar Cualquier ambiente A ti Ok Entonces Facienes este video Aquí Porque ustedes Vean Las dos ocasiones diferentes Ok Ok Hoy es esos días Que A veces me pregunto Que estoy haciendo Realmente Yo me voy a dejar A echar un reto Está nevando ahorita Voy a Voy a echarme un baño En este pocito Echarme un baño En este pozo O sea Pusarme ahí un rato Y Hey Lo único que yo puedo decir Es que La cosa va a estar Interesante Por la sencilla razón De que está Frío Frío Ok Bueno Ahora de De bajar Hacer contacto Con la naturaleza Uno Dos Una Bendición De bajar Hoca ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, está muy fuerte. Mejor me voy. Estoy muy fuerte. No hace demasiado frío. ¿Qué va? ¿Qué va? Aún no estoy preparado ya. Ok. Esta es la segunda vez. Métese en el hielo. Como parte del reto. Bueno. No reto como tal, sino. Pureza. Quitarse todo. Toda impureza. Todas las malas energías. Que nosotros. Bueno. Que yo he pasado durante el año pasado. El año 2023. Y recibir el año. 2024. Más fuerte, miren. Hay hielo en todos lados. Hay hielo. Estoy pisando hielo ahorita. La cosa no está. Fácil. Tengo que acomodarme primero. Salud. Hielo. 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 En sla. En un poco. Aguanta. Incluso. Sí. Destruto al más. And kriega una menta. Más grande. Pid colinos. La weiterna. Tener ее. No, no, no. No, no, no. ¿Saben cómo es la cosa? Esta vez no fue ni tan fuerte. No, no, no. Sí está más ruda la cosa, pero esta vez me aprendí mi técnica bien. Y si lo pude hacer, tal vez si lo pude hacer, étnica fuerte. Bueno, hablamos. Y bueno, ya hablando de retos y entre otros, también quiero hablar de cosas... Hay alienígenas, ¿ok? Hay alienígenas, ¿ok? Están entre nosotros, pero no es lo que tú crees, ¿ok? Es cierto dicho de qué es lo que pasa. O sea, mucha gente dice que vienen del espacio, ¿ok? El espacio estelar, el espacio solar afuera, ¿ok? Afuera de la Tierra. Y posee características del cual, o sea, son muy inusuales... Para el conocimiento del ser humano, inclusive muchísimas criaturas hoy en día se ven tan diferentes que son ya vistos como alienígenas. Pero, hey, que es lo que vengo diciendo, los alienígenas están entre nosotros, pero no es lo que tú crees. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay un video, el cual les voy a mostrar ahorita, que habla de un encuentro de un alienígena, ¿ok? Hecho en los centros comerciales de Miami, ¿ok? Entonces, podemos ver este video rapidito y analizar qué es lo que pasa aquí. Según, o sea, son unas personas que ya están casi 100 metros, ¿no? Están grabando desde arriba, ¿ok? De un piso alto de un edificio. Según, es un alienígena que está siendo rodeado por policías. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, desde mi punto de vista, acerco un poco más el video, ¿no? Así como ahorita. Y yo nada más veo como que dos personas, una detrás de la otra. Es que también la calidad del video no ayuda mucho. Es que siempre es así. Casualmente, oye, vamos a grabar y, o sea, a pesar de todos tener iPhone, todos tener unas cámaras alta definición. Casualmente, vamos a grabar una entidad y no se puede grabar bien. Casualmente se ve horroroso. Casualmente la calidad de video, cuando pasan en este tipo de video, es una calidad como que VHS. Algo así. Una calidad de video como el de los noventas. ¿Sabías, Astro Seekers, que el ser humano como tal no ha llegado a explorar el planeta Tierra completamente? ¿Sabías que los mares, o qué? El mar, el agua que da la vuelta al planeta, no ha sido explorado un menos de 5%? O sea, que quiero decir con esto que todavía hay un 95% que todavía hay que explorar. Y que sabes, ¿ok? Que se yo, que sabes, que otras cosas no hay en el planeta, en los mares, por ejemplo. O sea, si nosotros tenemos alienígenas en nuestro alrededor, ¿qué caras sabemos nosotros, verdad? Imagínense, esta foto, ¿ok? Este animal existe, le dicen la medusa inmortal. ¿Por qué? Yo imagino estando en los pies de este animal y con las capacidades que tiene, ¿ok? Este animal tiene la capacidad de rejuvenecerse. O sea, regresa su ciclo de vida. O sea, se pueden imaginar que, ok, yo soy este animalito. Y digo, bueno, vamos a darle la vuelta al mundo. No sé qué va a haber alrededor, pero, hey, cualquier cosa. O sea, solamente regreso, regreso a mi ciclo de vida y es como si nada hubiera pasado. O sea, no experiencia física, sino que mentalmente recuerdas todo. Mentalmente lo recuerdas, recuerdas todo el viaje que has pasado. Si hubo, si hubo algo que valió la pena, ¿ok? Valió la pena. Si hubo algo que no valió la pena, simplemente lo olvidas. Y la vida sigue. O sea, siendo este animal, puede regresar un ciclo de vida, volver a ser joven. Y es como que nada físicamente hubiera pasado. Eso para mí ya es algo alienígena. O sea, yo pienso que ese tipo de cosas, ese tipo de, esa capacidad, ¿ok? Que tiene este animalito, por ejemplo. O sea, yo digo, esto es algo alienígena. ¿Ves? Y lo tenemos, y lo tenemos alrededor de nosotros. O sea, en los mares, exploramos los mares. A veces estamos pescando estos nenes. Y vas, oye, mira, bueno, que vamos a echarlo del agua. Oye, que no me pique. Esas son cosas que uno dice, o sea, como vengo diciendo, los alienígenas los tenemos alrededor. Pero, hey, de que nosotros los podemos identificar, de que nosotros sabemos cuáles son. Qué caras sabemos nosotros, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, o sea, yo puedo decir que soy alienígena. Yo soy un alienígena, true seekers. Tengo la capacidad de hacer mis contactos con otros seres, ¿ok? Sé que las naves especiales, los tiktok, ¿ok? Para aquellos que no saben lo que son tiktok, son, parecen tanques blancos de gasolina, ¿ok? Del tamaño de un autobús. Y viaja, viaja de manera que puede definir la, puede definir las leyes físicas. Y no surge del espacio. Surge más bien es del agua. O sea, son cosas que uno dice, hey, uff. Eh, nada fácil. O sea, como vengo diciendo también que el agua, los mares del mundo, solamente ha sido explorado 5%. Entonces, que decimos que los alienígenas están en el espacio, que vienen del espacio, ¿qué caras sabemos nosotros? Entonces, como vengo diciendo, no se sorprendan cuando empiezan a aparecer más y más sucesos de alienígenas, más apariciones de ovnis, ¿ok? Entre otras, porque, hey, ya las cosas empiezan a desenvolverse, ¿no? La tierra como tal se empieza a desenvolver, empezando a cambiar a medida de que los años pasan. Y va a llegar un momento en que, o sea, tengamos una tecnología suficientemente avanzada, decentemente. Porque digo esto de forma humilde, ¿verdad? Porque hay seres, hay seres, bueno, que podemos llamarlos ultra terrestriales, ¿ok? Porque son seres, ¿ok? Que piensan en forma más avanzada, piensan en forma, eh, su cuerpo, su composición física es más avanzada, ¿ok? Pero están alrededor de nosotros, mucha gente ni siquiera la puede ni ver, ¿ok? Solamente aquello que pueden ver a través de la tercera dimensión, la tercera, la quinta, hasta la sexta también. O sea, se pueden ver, ¿por qué no se pueden ver en estado físico? Es así de avanzado que están estos seres, ¿ok? Entonces, bueno, eh, la cosa es fuerte, ¿eh? Eh, si te gusta esta clase de verdad, y apóyase lo real. Dale like, suscríbete para más, y compártate el video. Bueno, puesto que hay muchísima gente allá afuera que está muy interesada en los ovnis. Muchísimas más de lo que tú crees. Y de este lado les dejo el libro, ¿ok? Un libro que he hecho por mi persona. Ingeniería interna, ¿ok? Para vivir una vida full de magia, ¿ok? Para descubrir tu ser superior, ¿ok? Tu espíritu, ¿ok? Tu alma en la que te compone. Convertiste en tu mejor versión. Pues por la sencilla razón de que somos seres multidimensionales viviendo la experiencia de un ser humano, ¿ok? Hay un link abajo, un enlace, el cual te permite un acceso gratis, ¿ok? Yo pienso que este tipo de educación, ¿ok? O niveles espirituales, la salud, o educación en general, deberían de ser gratis, no es lo mismo que piensa el matrimonio, ¿ok? True Seekers. Y bueno, este, nuevamente, muchísimas gracias por estar acá. Bendiciones y paz, te deseo, ¿ok? Te deseo lo mejor. Mis hermanos, mis hermanas, ¿ok? Reyes y reinas, dioses y diosas, saliendo de ese estado de amnesia, hey, les deseo lo mejor. En ese caso, bueno, bendiciones. Cuídense, ¿ok? Chao.